qué tal tecnómecos bienvenidos y hoy es el turno de este xiaomi 13t el último o más reciente lanzamiento de la marca china para latinoamérica y bueno en este review lo vamos a hacer todo completito así que quédate ahí hasta el final este dispositivo cuenta con una pantalla de 6.67 pulgadas adicional a eso es una tecnología amoled recuerda que esta tecnología o esta pantalla te permite visualizar sin ningún inconveniente independiente sin la luz perdón si en el ambiente y mucha luz o muy mucha oscuridad imagínate un día de verano en la playa te va a permitir ver imagínate un día de invierno con toda la oscuridad se va a permitir ver totalmente su calidad es full hd así que está totalmente apto para todos los contenidos de vídeo que se están proyectando y se están creando como inclusive este vídeo que estás viendo en este momento la resolución de esta pantalla es de 1220 x 2712 y adicional a eso tiene 446 ppi y si no sabes qué significan los ppi rápidamente te doy una explicación son la cantidad de píxeles en la pantalla por pulgada y claro no no es que quede muy claro pero en fin lo que la finalidad de esto es que entre más ppi la pantalla va a poder tener más densidad más detalle y vas a poder observar sin esforzar tanto tu vista sobre todo si estás leyendo o estás viendo estas fotografías que tienen tanto detalle por otro lado su frecuencia de pantalla puede subir hasta 144 hertz y tú como usuario lo vas a poder subir y para que llegar a 144 hertz en una pantalla sencillo lo que pasa es que a medida de que los movimientos se hacen más rápidos o más fuertes en la pantalla vas a necesitar más hertz para que no se generen ni sombras ni se generen fantasmas y puedas ver perfectamente contenidos como fútbol como carreras de autos y ese tipo de cosas en cuanto a su aspecto de pantalla viene con el orificio olvidémonos del notch de la gota de rocío sino que ya viene con el orificio en la cámara que es lo más reciente que hay en el mercado y en cuanto a resistencia viene con gorilla class 5 no es la última pero sí es una de las versiones más fuertes y resistentes que va a hacer que esta pantalla sea más resistente ojo no es irrompible pero sí es mucho más resistente a golpes caídas e inclusive a ruñetazos o desgaste del día a día viene con una potencia atenuación de 2880 hertz ph hertz ok y adicional a eso bueno trae varias certificaciones como dolby vision que está certificado que tiene esta tecnología hdr 10 hr 10 plus por si vienen contenidos cargados de detalle bueno ya esta pantalla la va a poder soportar ahora te voy a hablar de mi opinión sobre esta pantalla me parece que es muy buena la pantalla de este xiaomi 3 7 realmente para su rango de precio y en la escala que está el dispositivo creo que la pantalla no es una objeción para comprar los colores bastante fuertes y se comporta muy bien en ambientes con mucha luz y con mucha oscuridad yo lo he estado probando por unas dos o tres semanas he salido a montar bici con él y se ha comportado de perfecto una cosa que le aplaudo a este xiaomi 3 7 es que además de ser un sonido estéreo y ya tiene dos canales independientes para cuando estés viendo películas y vídeos ok puedas escucharlo bastante bien lo que le aplaudo es que trae parlantes independientes para hacer este sonido no se está apoyando en la bocina cuando llamas sino que utiliza un parlante que trae en la parte de abajo y un parlante que trae en la parte de encima adicional de adicional a eso internamente o puedes mejor puedes configurar la tecnología de sonido envolvente llamada dolby atmos esto es una tecnología que te permite tener sonido envolvente cuando tienes audífonos y ese tipo de cosas adicional a eso tiene certificación de audio de alta calidad hi-res tanto para el que suena como los codec de conexión con audífonos que lo soporte para escuchar este sonido con alta potencia y bueno no trae el puerto 3.5 audífono ahora te voy a dar mi opinión me parece que es uno de los teléfonos que destacan en el mercado por tener los dos parlantes es que la diferencia en el sonido se nota cuando van en las direcciones contrarias no es como cuando uno tiene estos teléfonos que se apoyan en la bocina por la que llamas que sale en una dirección y en otra sino que aquí se van a complementar bastante bien así que a mí me gusta el tema del sonido de este xiaomi 13 7 y antes de seguir tengo amigo tengo amiga te pido por favor que te suscribas a este canal en la parte de abajo por acá si me estás viendo aquí en youtube verdad vas a encontrar un botón que dice suscribirte lo tocas tocas todas las notificaciones y ahí simplemente me vas a ayudar y no te cobran nada es totalmente gratis ahora llegamos a el diseño y vamos a ver que este xiaomi 13 7 tiene una composición de varios elementos está entre cristal cuerpo de aluminio y bueno varias varios elementos estaba revisando y realmente de este dispositivo solamente encontré que para chile que es donde estoy grabando en este momento solamente viene en color negro ok si tu pregunta va hacia si al tema de las huellas se le quedan totalmente las huellas el terminado de este xiaomi 13 7 es totalmente brillante inclusive cuando tú lo comienzas a tocar o toquetear como le digas mira ahí si lo pongo al brillo se alcanzan a ver mis huellas y como es totalmente brillante bueno también genera reflejos afortunadamente xiaomi agrega en la caja para este xiaomi 13 7 ok el case transparente de silicona que va a hacer que lo limpies lo acomodes en el case y ya puedas evitar este tema de las huellas el grosor es de 8.49 milímetros y el peso es de tan solamente 179 gramos esto es una opción o realmente estas medidas están dentro de lo normal y significa que va a ser bastante fácil de tomar y que no se va a agotar tus manos cuando la estás sosteniendo ok así que vas a poder verte todo ese partido de fútbol ese partido bueno tenis ok o por ejemplo esa serie te la vas a hacer maratón y no te va a cansar la mano en cuanto al diseño de la huella de desbloqueo bueno déjame decirte que viene en pantalla por ser una pantalla amoled xiaomi le ha puesto esta función en pantalla y que para mí es muy acertado en la opción de que lo quieras ver como bastante moderno y este tipo de cosas ok y es uno de los primeros dispositivos teléfonos de xiaomi en este renglón de mercado que viene con ip68 recuerda que ya vas a poder sumergir el xiaomi 13t hasta un metro durante hora y media y única y exclusivamente en agua dulce a qué me refiero con eso que si voy al mar lo puedo sumergir en el mar no el mar es agua salada tiene minerales y lo puede dañar y lo peor es que es muy fácil de detectar para el servicio técnico si lo pusiste en este tipo de agua y eso no lo cubre la garantía en esta y en ninguna otra marca ahora te voy a hablar del diseño mejor te voy a dar mi opinión del diseño creo que para mí es el punto más débil de este teléfono creo que ya estando en una era donde las otras marcas inclusive esta misma marca tiene otros diseños libre de huellas tener un teléfono así de brillante bueno el tema del brillo no es el problema sino que se le impregnen las huellas que se vea sucio creo que es lo menos lo o lo más desfavorable de xiaomi 13t ahora vamos a hablar de las cámaras y vamos a comenzar por el diseño del módulo de cámaras que es totalmente cuadrado este xiaomi 13t trae tres cámaras de las cuales dos son de 50 megapíxeles y bueno voy a comenzar una por una la principal es de 50 megapíxeles y tiene una apertura de f1.9 adicional a eso cada uno de los píxeles es de 1.22 micros voy a ir explicando una cosa a la vez la apertura de f1.9 lo que le permite es absorber mucha más luz en ocasiones de poca luz donde sea de noche o donde tengas ambientes tenues y que puedas tomar fotografías o inclusive vídeos sin tener que activar el flash que el flash de una u otra forma cambia los colores la segunda es la de 1.22 micros esto que significa significa que el píxel internamente es mucho más grande así que va a tener mucha más capacidad de absorber luz y para una cámara y su elemento esencial es la luz entre más luz más gamas de colores va a poder expresar y la fotografía va a quedar mucho más natural la segunda cámara es de 50 megapíxeles llamada teleobjetivo es decir que puede generar zoom o acercamientos y puede tener hasta 2x en zoom óptico y esto se puede ir multiplicando hasta que puedas tener un muy buen alcance sin perder tanta calidad de hecho este dispositivo en fotografía puede alcanzar hasta 20x de zoom en la combinación de los dos ópticos más digital ok y para vídeo podría alcanzar hasta 10x de zoom que es un buen tamaño bueno si tú necesitas hacer un acercamiento a un ave o a un animal esto sería una muy buena opción y la tercera cámara es esa cámara que va a capturar a todos los del equipo de fútbol o cuando estás en el cumpleaños todos cuando están cantándote y tú estás frente a la torta y todo eso esta es una cámara ultra gran angular que puede capturar hasta 120 grados de visión y su píxelaje es de 12 píxeles así que ahí está el juego de las tres cámaras traseras completo 50, 50 y 12 y cerrando el tema de estas cámaras déjame decirte que te puede generar vídeo 4k hasta en 30 fotogramas por segundo ideal si por ejemplo estás grabando contenido y necesitas hacer recortes tener vídeo 4k es una muy buena herramienta la cámara selfie también tiene buen píxelaje de hecho tiene 20 megapíxeles y podría hacerte vídeo hasta en full hd a 30 fotogramas por segundo bueno se me olvida decirte también que la cámara trasera tiene estabilizador óptico llamado oís que se puede combinar con el estabilizador digital y el beneficio para ti es que va a generar o va a corregir pequeños movimientos que le pueda generar el usuario cuando esté caminando y vaya grabando o si va en un auto o en una bicicleta verdad también tiene funciones como una que se llama 50 mp que esto lo que te va a permitir es abrir todas las o tomar una fotografía con todo el píxelaje de la cámara por otro lado también tiene esta función llamada alta exposición donde vas a poder hacer fotografías con movimientos de luces bastante importante y también viene con algo que se llama cortos que está muy enfocado como para hacer historias para redes sociales bueno ahora te voy a dar mi opinión sobre la cámara de este xiaomi 13t me parece que es muy buena cámara sobre todo para las fotografías de noche es bastante buena y yo la verdad he probado el estabilizador montando bici tratando de grabar y me ha funcionado bastante bien así que me gusta esta cámara de xiaomi 13t un procesador de 4 nanómetros es el que ha implementado xiaomi para esta versión 13t de la mano de mediatek este es un dimensity 8200 que vienen con tres velocidades uno de sus ocho núcleos puede correr a 3,1 gigahertz los tres núcleos pueden correr a 3 gigahertz y los cuatro restantes pueden correr a 2 gigahertz otra vez lo repito bueno uno de los núcleos que es el más potente puede correr a 3.1 los tres siguientes pueden correr a 3 gigahertz y los cuatro finales a 2 gigahertz para que tantas velocidades para que el teléfono se vaya adaptando según la tarea que le pidas y esto te ayude a ahorrar batería y a conservar la vida útil del dispositivo menos calor menos cargas bueno todo eso todo lo que pasa por la pantalla de este dispositivo sean películas sean vídeos sean juegos ok es soportado por la tarjeta gráfica que también viene de la mano de este procesador y es una Mali Mali G610 como te digo si vas a jugar lo que va a procesar toda esta imagen es esta tarjeta gráfica y realmente Mali está entre uno de los fabricantes bastante interesantes supremamente responsable estaba jugando Fortnite y la verdad lo corre bastante bien complementando este procesador viene con una cantidad bastante interesante de memoria RAM 12 gigas de RAM y como si fuera poco por medio de software podrías separar 8 gigas del almacenamiento y convertirlos en memoria RAM que serían 8 gigas más de memoria RAM virtual sumado serían 20 gigas más 12 físicas y 8 virtuales es una verdadera potencia en RAM de este dispositivo el almacenamiento de este Xiaomi 13T o al menos el que se está vendiendo para Chile es de 256 gigas puedes ampliar la memoria no no se puede ampliar de hecho la ranura que tiene y el que nos prestó nuestros amigos de Xiaomi Chile a los cuales les agradezco viene con doble sin car pero tampoco te confíes de esto por favor si tú necesitas el dispositivo doble sin car cuando lo vayas a comprar confirma con la persona que te lo vende si es de una o de dos sin car lo que sí te puedo confirmar es que no expande memoria ok por otro lado viene con el Android más reciente que es Android 13 realmente este Xiaomi 13 lo más seguro es que cuando salga Android 14 se va a actualizar y adicional a eso viene con MIUI 14 que ya viene con algunos beneficios de la capa de personalización perdón del Android que viene este MIUI 14 es basado en Android 14 y tiene algunos beneficios aquí hay una pregunta que puede surgir de momento Xiaomi 13T se va a actualizar a HyperOS que es el nuevo sistema operativo que lanzó Xiaomi que se habló de algunos días atrás mira todavía no se sabe todavía Xiaomi no libera esta información oficial pero estaremos atentos aquí en Tecnoclips para darte la información ahora mi opinión del procesamiento me gusta muchísimo este procesador realmente muchos no pensaban que MediaTek iba a llegar a los niveles que están en este momento y es un procesador bastante responsable optimiza muy bien la batería para que puedas disfrutar por mucho más tiempo así que yo le doy un super plus a este procesador un super plus a esas 12 gigas de memoria RAM que adicional a eso de son LPDDR5X que es una de las más nuevas más recientes así que yo le doy al procesamiento como tal super aprobado lo que no me gustó es que no amplíe memoria y para hacer 256 y grabar bien 4k creo que le va a hacer falta Tecnómigo y antes de pasar a hablar de la conectividad no olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho por aquí abajo vas a encontrar un botón que dice suscribirte solamente es tocarlo darle suscribirse verdad que las campanitas todas y bueno esto es gratis así que me ayudarías mucho si te suscribes en este momento porque es mi trabajo ok ahora hablemos de la conectividad y lo trae todo lo que necesita es 5g por ende toma redes 4g 3g inclusive hasta redes 2g está certificado viene con nfc que viene con wifi 5 viene con wifi 2.5 y viene también con soporte para el nuevo wifi que es el wifi 6 tiene todos los sensores que necesitas proximidad barómetro giroscopio todo esto lo tiene sin ningún problema viene con bluetooth 5.2 ok que vas a poder tener conectados dos o tres dispositivos a la vez por ejemplo tus audífonos tu reloj y no sé qué otro accesorio podrías conectar pero tiene la potencia para hacerlo bluetooth 5.4 que es la versión más avanzada adicional a eso bueno trae una conectividad que raramente se ve en otros dispositivos que es el tema de infrarrojo y con la aplicación mi remoto lo podrías conectar o mejor configurar como un control remoto un mando a distancia para los electrodomésticos de la casa ahora te voy a dar mi opinión de la conectividad y para mí es la opinión es más de lo que necesitas la conectividad está súper completa vuelvo y lo digo es más de lo que necesitas ahora quieres pagar tienes nfc quieres no sé jugar tiene el giroscopio todo lo que necesita se te perdió el control remoto conviértelo en un control remoto esto es xiaomi 3 7 y ahora hablemos del sistema de carga inalámbrica primero batería 5000 miliamperios de batería con este xiaomi 3 7 adicional a eso viene con un sistema de carga de 67 watts y cabe aclarar que dentro de caja viene el cable y el cargador por más que yo le busque no le encontré carga inalámbrica les pido ustedes tengo amigos tengo amigas si lo compraron y si tiene carga inalámbrica me lo escriban aquí en la caja de comentarios iván mentiste eres un falso iván bueno no no tanto así no no tanto así pero si lo tiene por favor dime iván te equivocaste no si tiene carga inalámbrica y bueno si no tiene carga inalámbrica no podría cargar otros dispositivos inalámbrica mente ok obviamente su sistema o su puerto de carga es usb tipo c de los más avanzados y bueno rápidamente mi opinión buena batería buen almacén buen sistema de carga así que por esa parte estamos bastante bien también estamos terminando este vídeo review de xiaomi 13 te espero que haya sido lo más completo trate de buscar todos los datos súper completos y darte la explicación necesaria para que te quedara la información clara por aquí te voy a dejar un listado con mucha más información de este xiaomi 13 para que tú lo puedas ver de mi parte no es más tengo amigos nos vemos en un próximo vídeo chao chao